La dinámica de este panel, de este conversatorio, es la siguiente. Sabemos que el señor Hernando José tiene una leve, breve presentación, pero me encantaría que antes de que vayamos con su presentación, habláramos de tres temas importantes, y empiezo con usted, señor Hernando José. Empecemos por lo general. ¿Es conveniente una reforma tributaria, o como lo ha llamado el gobierno nacional, reforma fiscal, en un momento donde se necesita reactivar la economía? A ver, la respuesta es sí, es conveniente, porque para Colombia es muy importante conservar el grado de inversión, y por medio de esa conservación del grado de inversión, poder mantener tasas de interés bajas en la economía. O sea, si nosotros llegáramos a perder, digamos, la confianza de los inversionistas internacionales, de las calificadoras de riesgo, lo que se generaría sería una pérdida, digamos, en la calificación, lo cual inmediatamente redundaría en un mayor costo del financiamiento, tanto no solo para el gobierno, sino también para el sector privado. Entonces, en ese sentido es conveniente tener una reforma fiscal. Ahora, el punto es cuándo debe empezar a marcar esos impuestos, cuándo se deben hacer efectivos. Pero lo más importante es que las calificadoras y los inversionistas lo que necesitan saber es que sí tenemos una hoja de ruta, que la hoja de ruta la tenemos clara para recuperar la sostenibilidad fiscal de largo plazo, entrar de nuevo en la senda de la regla fiscal. Entonces, en la medida en que eso, que lo señalemos claramente, hay una decisión del Congreso de la República, que apoyando al gobierno en esa materia, creo que es fundamental para garantizar que sí podemos lograr esa recuperación económica que requerimos con tasas de crecimiento ojalá superiores al 5% anual. En conclusión, entonces, sí es conveniente, según usted, una reforma tributaria, acompañado de todos los comentarios que hizo. Y la misma pregunta para usted, Anuar, bienvenido. ¿Es conveniente una reforma tributaria, o como lo ha llamado el gobierno, una reforma fiscal en un momento donde se necesita reactivar la economía? Hola, Carlos. Primero que todo, les pido excusas con los problemas técnicos. Ya para nosotros desde ANIF es un placer participar en este seminario. Un saludo especial al copanelista, al doctor Hernando José. Y para contestar la respuesta, no solo es conveniente, sino necesario. Estamos en un momento donde no solo con el impacto adicional que ha tenido la pandemia en términos de las necesidades, sino que con las necesidades crecientes de gasto público que se vienen en adelante, tenemos que revisar muy bien nuestra estructura tributaria para generar los ingresos necesarios para financiar esas necesidades coyunturales y las necesidades que vienen hacia futuro. Necesidades, por ejemplo, en salud, no solo asociadas a la pandemia, sino asociadas a lo que viene demandando la población colombiana en términos de servicios de salud. Es una población que se está envejeciendo, es una población que va a necesitar acceso a mejores tecnologías en salud, es una población que va a demandar más y mejores servicios en salud. Lo mismo en educación, lo mismo en infraestructura, etcétera. Entonces, este es un momento que en medio de la emergencia sanitaria, en medio de la crisis que generó, nos está trayendo una oportunidad para revisar de fondo la estructura tributaria, revisar los ingresos y revisar muy bien el gasto. Por eso el gobierno nacional ha hecho bien en llamarlo una reforma fiscal, porque vale la pena revisar las dos caras de la moneda, la cara de los ingresos y la cara de los gastos, para generar una senda que sea financiable al mediano y largo plazo. Siempre que se habla de reforma tributaria, las personas del común y colombiano a pie quedan pegadas al techo. ¿Cómo así? No más, no queremos más impuestos, no más reforma tributaria. Vamos bien, así como vamos, así vayamos mal. Pero ustedes dos coinciden en que sí es necesaria. En el público tenemos muchos empresarios, periodistas, con diferentes opiniones también acerca de estas preguntas. Le pregunto al señor Hernando José. ¿Cuál podría ser entonces el impacto en el sector empresarial de una reforma tributaria como lo está planteando el gobierno? A ver, la reforma tributaria lo que debe, por el lado de los ingresos, buscar es que se eliminen una cantidad de beneficios tributarios en impuestos como el del IVA y de renta. Eso suman más o menos 8.7% del PIB. O sea, estamos hablando de casi 90 billones de pesos en este tipo de beneficios. Y tratar de lograr que el sistema sea mucho más progresivo, porque en este momento es muy inequitativo. Por otra parte, si uno logra buscar, por ejemplo, evidentemente sin afectar a los desiles de ingresos más bajos, poner a pagar masiva en productos típicamente consumidos por los estratos 4, 5 y 6, pues evidentemente eso iría a trabajar en favor, digamos, de la equidad, que hoy en día el gran grueso, digamos, de las exenciones de IVA benefician es a esos estratos y no a los estratos, digamos, de menores ingresos. Y por otra parte también hay que anotar que hay en la parte de los subsidios, por eso me parece muy importante lo que estaba diciendo Anwar, que el tema de los subsidios también hay unos subsidios que son totalmente regresivos. Y en particular el más regresivo de todos son los subsidios a las pensiones, que hoy en día benefician el 74% del subsidio de pensiones, que es el más grande de todos en la economía, beneficia es al quintil con mayores ingresos de la población. Entonces ese tipo de cosas locas hay que empezar a abordarlas para que realmente, obviamente se van a pisar muchos callos. Ahora, por otra parte, fíjense que estoy hablando aquí de personas, de hogares, porque es que evidentemente aquí en Colombia el 80% del impuesto de renta lo aporta, son las empresas y están solo el 20% las familias. Y el 70% de todos los ingresos tributarios están en cabeza de las empresas y tan solo el 30% en cabeza de las personas. Entonces, en ese sentido, evidentemente, creo que lo que se ha escuchado, los anuncios que he escuchado, es que el grueso, digamos, de la reforma va dirigida a esa que las personas aporten más y obviamente sin aptar en la tributación de las empresas, que como ya ha sido demostrado por muchísimos estudios, pues es absurdamente elevada en Colombia y obviamente eso afecta la viabilidad y la capacidad de inversión de las empresas. Bien, la misma pregunta para Anuar. ¿Cuál podría ser el impacto en el sector empresarial de una reforma tributaria? Pues digamos que ahí estoy plenamente de acuerdo con lo que comentaba Hernando José. Digamos que el tema de la reforma, primero, es necesario revisar cuándo va a empezar a tener efecto la nueva estructura tributaria. Y en última, si la reforma es aprobada este año, pues digamos que tendría efecto a partir del año grabable siguiente, es decir, a partir de 2022. Digamos que ahí tenemos un chance para que el sector empresarial, y no solo el sector empresarial, sino todo el país, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la inversión, pues se recupere a lo largo de este año y tengamos una estructura mucho más sólida para poder enfrentar esa nueva carga tributaria. Pero más allá de eso, digamos que lo que les decía en la primera intervención, este es un momento coyuntural que nos da la oportunidad de revisar algunos temas estructurales de nuestro sistema. Nosotros en ANIF hemos hecho un diagnóstico muy detallado y muy juicioso de la situación fiscal, y ahí vemos que hay cinco hechos fundamentales que necesitamos revisar y que tienen que tenerse presentes en la reforma. Lo primero es que nosotros recaudamos poco, no solo poco en términos comparados con nosotros mismos, sino comparados con países del mismo nivel de desarrollo. Segundo, pues tenemos un sistema que le falta progresividad y tenemos una alta dependencia en impuestos indirectos como el IVA, que, como mencionaba Hernando José, de alguna manera afecta más a los hogares de menores ingresos. Tercero, hay un sistema que es ineficiente, tenemos una base tributaria muy baja y los que pagan terminan pagando mucho, y ahí digamos que entra el punto del impacto sobre las empresas. Hoy, como decía Hernando José, las empresas desde el punto de vista de la renta tienen una participación del 80% del recaudo, que eso si lo comparamos con otros países, pues digamos que es completamente al revés. Las empresas en países de la OCDE, en países del mismo nivel de desarrollo en Colombia, tienen una participación entre el 30% o incluso el 25% del recaudo por el lado de la renta. Entonces, ahí tenemos que revisar muy bien esa estructura para rebalancear un poco las cargas y, por ejemplo, revisar bien qué se está haciendo por el lado de los dividendos. Ahí podríamos revisar por el lado de las personas naturales un poco más de tributación, revisar la tarifa efectiva de las empresas, que hay unos estudios muy interesantes que incluso el mismo Ministerio de Hacienda le presenta un montón de expertos. En la medida en que las empresas tengan una tarifa efectiva tributaria más alta, digamos que hay menos inversión total y menos inversión en maquinaria de equipo. Entonces, esos son temas estructurales de nuestro sistema tributario que vale la pena revisar. También, para terminar, tenemos una coexistencia de muchos impuestos pequeños que recaudan poco y generan, digamos, distorsiones importantes para la actividad económica. Entonces, también es el momento de revisar eso y rebalancear y mirar cómo se podría tener un sistema tributario mucho más progresivo que genere mayores recaudos y que no vaya a afectar, obviamente, el desarrollo de la actividad productiva bien sea por el lado del consumo y por el lado de las empresas. Bien, y una pregunta más antes de ir con la presentación del señor Hernando José. Aquí volteamos la pregunta un poco. ¿Qué debe tener en cuenta más bien esta reforma tributaria para que no frene el desarrollo empresarial y sea más equitativa? A ver, las empresas ya tienen una tasa de tributación más o menos del 31% del impuesto de renta y ese es un nivel, digamos, relativamente alto a nivel internacional. O sea que la recomendación, obviamente, aquí, en este no es un momento de bajar esa tasa, pero tampoco sería un momento de subirla cuando lo que buscamos es atraer inversión local y extranjera. Por otro lado, un error que jamás se debe cometer es pensar que las empresas son ricas o pobres. No, las personas, los dueños de las empresas son los que son ricos o pobres. No debemos tener esa confusión. Entonces, en ese sentido, un error que se ha cometido jamás no debería volver a cometer es que se decide implementar un impuesto al patrimonio que a mí en general no me gusta. El impuesto al patrimonio solo se debe implementar sobre las personas porque cuando uno implementa sobre las industrias, lo que está es básicamente quedándose con un pedazo de la máquina o un pedazo de la infraestructura, o un pedazo de la capacidad productiva que tiene la empresa. Entonces, en ese sentido, una tributaria de esta, mi sugerencia sería no tocar el impuesto de renta de las empresas y evidentemente, si se decide un impuesto al patrimonio, jamás incluir a las empresas en esto porque eso sí es lo más antitécnico y anti-inversión que se puede hacer. Y el último punto es que para que realmente esto no afecte a las empresas, realmente toca hacer un esfuerzo mucho más grande en el tema de la informalidad porque es que uno, cuando le dicen el informal, uno está pensando en la persona que está con una venta callejera, pero es que resulta que la informalidad en este país está representada en negocios que mueven miles de millones de pesos y que no están tributando. Entonces, se debe lograr un esfuerzo en esa materia. Yo soy de los que pienso que sería muy interesante pensar en una, en que todo el mundo tenga que declarar renta en este país. O sea, que todos. No importa. ¿Por qué? Porque sería muy útil en la parte de abajo de los más pobres para saber quiénes necesitan subsidios del Estado. O sea, sería como un impuesto negativo. O sea, si yo declaro impuestos, si digo, mire, mis ingresos este año fueron de 100 mil pesos mensuales, pues evidentemente es claro que esa persona debería estar en el programa de ingreso solidario o en familias en acción inmediatamente. Entonces, y por el otro lado, sirve también para hacer cruces, muchos cruces que en este momento la DIA no los puede hacer para evitar, digamos, todos estos niveles altísimos de evasión que se calculan entre el 30 y 40 por ciento tanto para el IVA como para el impuesto de renta. Bien, la misma pregunta para Anuar. Gracias, Carlos. Yo creo que el tema ata también con lo que recién les decía. Vale la pena revisar esa coexistencia con una cantidad de tributos pequeños que son altamente distorsionantes y que no generan un recaudo importante en términos agregados. Digamos que eso sería un primer paso. Segundo, sin duda, como mencionaba Hernando José, es necesario que en Colombia tributen más personas naturales. Hoy tenemos un tramo exento en la renta de personas naturales que es de los más altos si lo comparamos con países del mismo nivel de desarrollo. Nosotros empezamos a contribuir en Colombia a partir de un ingreso que es casi dos veces el PIB per cápita. Mientras que países de la región están muy por debajo. Chile, por ejemplo, está un poquito por debajo de su PIB per cápita. Ahí arranca el primer tramo de contribución y otros países van mucho más en línea con ese indicador. Por ejemplo, México y Perú que tienen tarifas de tributación a partir de una cifra muy cercana a su PIB per cápita. Entonces, eso nos muestra que hay un espacio grande como decía Hernando José para que más personas declaren y más personas paguen obviamente según su capacidad de pago. El tema que mencionaba Hernando José de la declaración de todos los individuos es supremamente importante porque ese es el futuro de la política social en Colombia. Como decía, eso es lo que nos va a dar la información necesaria para reformular nuestra política de subsidios y transferencias y hacerla mucho más progresiva. En últimas, nosotros cuando estamos comparando la distribución del ingreso antes y después de impuestos siempre en Colombia sale en una posición relativamente negativa es decir, que nuestro sistema de tributos y transferencias no corrige parte de los temas de mercado que hacen que el ingreso se concentre. Entonces, eso es fundamental para poder focalizar mejor la política social y poderle, ahí sí, como decía Hernando José en el tema del impuesto negativo, darle recursos a los que efectivamente tienen y que en adelante personas que según su capacidad de pago pueden contribuir lo hagan. Eso implica revisar las tarifas marginales del impuesto de renta en personas naturales. Hoy tenemos un tramo exento muy amplio y después damos un salto muy grande en tasa. Entonces, podríamos hacer una revisión de tener un tramo exento más bajo y revisar una gradualidad que permita que todos puedan contribuir algo y que pueda ese gasto poderse focalizar para financiar esa política social moderna. bien, Anuar, gracias. Once de la mañana veinticuatro minutos. Estamos presentando a través de las diferentes plataformas de la Tintime Centro de Desarrollo Empresarial, el foro, el sector financiero clave en la reactivación económica. Doy paso a la presentación de Hernando José Gómez, presidente de Aso Bancaria. Gracias, Carlos. Ustedes tienen la presentación allá, creo que Camilo la tiene, a ver si por favor nos la proyecta. Bien, sí, le pedimos el favor entonces a Camilo de que nos vaya proyectando la presentación mientras usted va haciendo la descripción al respecto. Sí, pues me pidieron que hablara sobre el tema de cuáles, digamos, debían ser las bases de esta reforma tributaria que se plantea que obviamente todavía no la conocemos o esta reforma fiscal como le llama el gobierno. esa todavía no la conocemos, conocemos algunas declaraciones aquí y allá de algunos funcionarios públicos pero realmente el conjunto de la misma todavía todavía no la no la tenemos clara. Lo que sí aparentemente está realmente enfocada esta reforma es a corregir lo que decía Ángel sobre el problema que tenemos en la en que el 80% de la tributación está en cabeza de empresas y tan solamente el 20% el 20% está en cabeza de las de las personas. Eso es totalmente lo contrario a lo que ocurre a lo que ocurre en en qué en cualquier país de ingreso medio y evidentemente en los países más desarrollados. Entonces aquí estamos por favor Alejandro dale adelante con compartir la presentación muchas gracias. Entonces ¿cuáles son las perspectivas reformas fiscales? Muy claro en este momento tenemos una una situación en la cual si no logramos realmente hacer una una reforma fiscal pues este año tuvimos un déficit que puede ser del orden del 8.9% en el 21% todavía tendríamos niveles del 7.6% porque todavía se requieren muchos gastos asociados a los problemas de la pandemia y a la recesión que se generó y además no entrarían en este año ingresos adicionales al Estado y ya vendrían como digamos varios escenarios que se están planteando pero donde fundamentalmente lo que queremos señalar allí es que se requiere digamos una una reforma fiscal que al menos genere ingresos adicionales por 1.5% del PIB o sea más o menos 15 billones de pesos adicionales para que podamos lograr estabilizar la relación deuda deuda del gobierno nacional central como proporción del PIB en niveles digamos un poco inferiores al 60% entonces esto digamos es fundamentalmente lo que tenemos obviamente habría situaciones más maximalistas si se logra una reforma tributaria que sea un poco más agresiva pues evidentemente podríamos tener una volver a los niveles históricos del orden de 40% de la deuda pero de todas maneras es claro que se necesitan digamos unos recursos adicionales importantes para estabilizar el peso de la deuda en el PIB continuemos por favor entonces miremos el tema del IVA el tema del IVA es interesante cuando miramos el lado derecho el 2019 vemos que el total digamos del costo fiscal por beneficios en el IVA tenemos del orden de 74.9 billones de pesos 7.1% del PIB obviamente aquí no estamos abogando y la bancaria no ha estado abogando por incluir toda la canasta familiar dentro de dentro de en el IVA pero lo que sí es muy claro es que hay una serie de exclusiones exenciones que no son que no son que no que realmente no son justificables desde el punto de vista social que no son productos que son productos que se consumen preferencialmente en los estratos 5 y 6 y que no están siendo consumidos por los estratos 1 y 2 entonces allí digamos indudablemente algunas exclusiones exenciones o tarifas preferenciales del 5 sí se podrían subir al 19% y probablemente digamos los estimativos es que se podría obtener obviamente lejos de esos 7 puntos del PIB pero sí se podrían obtener al menos un punto del PIB adicional aquí muy importante el gobierno lo ha dicho ha pensado ya no solamente cubrir con devolución del IVA el primer desil de ingreso sino subirlo a los dos primeros desil lo cual me parece también que es una política social bien focalizada y bien orientada continuemos por favor entonces qué tipo de bienes están allí tenemos en bienes servicios inmovilivos servicios de la administración pública servicios de cuidado de salud servicios educativos por ejemplo en bienes exentos está el biodiesel alcohol carburante están leche carne y huevos en principales bienes al 5% está la gasolina productos alimentos para animales la salud prepagada entonces claramente ahí uno puede ver el aguardiente y uno puede ver cosas que son interesantes desde el punto de vista social pero otras que realmente uno podría incluso también por razones de orden ambiental pensar en que igualar en el 19% y generar digamos también una mayor progresiva una menor digamos no progresividad del IVA y y facilitar digamos recursos adicionales que puedan ser devueltos ya no solamente al primer desil sino al segundo desil de los ingresos continuemos por favor aquí simplemente para mostrarlo la tarifa promedio del IVA en el ingreso por desil de ingresos en el lado izquierdo en la gráfica el primer desil en teoría va a estar pagando más o menos 7.3% del de 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 su ingreso en IVA mientras que el desil décimo está en 4.3% o sea claramente los más pobres están pagando más IVA proporcionalmente a su ingreso que los más ricos entonces claramente esto es algo que esta reforma debería corregir y por otra parte pues mirar como quienes se benefician de las exenciones y exclusiones del IVA el 33% de las exclusiones casi 34 o sea un tercio de ellas beneficia es al décimo desil más elevado y cuando sumamos los dos desiles de mayor ingreso el 9 y el 10 nos da que la mitad más del 50% de las exenciones exclusivas del IVA benefician al 20% de mayor ingreso a la población eso evidentemente es algo que deberíamos esforzarnos en corregir en esta en esta reforma sigamos nos miremos también la necesidad de ampliar la base de contribuyentes del impuesto de RETA como lo mencionábamos antes la contribución de las personas naturales y las empresas al recaudo de los impuestos directos 80% empresas 20% Colombia si miramos en el caso del Perú es ya 32% las personas 68% las empresas el caso argentina ya va al 42% o sea estamos mostrando como países no estamos hablando Alemania e Inglaterra estamos hablando de países de ingreso medio países emergentes la gran mayoría están más hacia un nivel de 50% de la contribución del total impuesto de rentas por personas naturales cuando en Colombia están solo 20% entonces esto es algo que ya como comentaba Anwar pues esto es algo que implica ampliar la base la base de tributación eliminar una cantidad de exenciones de impuesto de renta y tratar digamos de también reducir los niveles muy elevados de o mejor dicho niveles de elevación casi completos que tiene el sector informal de la economía y adicionalmente segmentos de la población como todo lo que son servicios personales servicios profesionales donde los niveles de donde como decía me decía a mí un exdirector del DANI y que de la DIAN perdón de un exdirector de la DIAN me decía aquí en esas en esas áreas digamos de servicios personales servicios profesionales la gente paga el impuesto que quiere no el impuesto que debe por otra parte también evidentemente en términos de recaudo de impuestos directos como proporción del PIB Colombia pues tiene un 6.2 que es un nivel importante además pues gracias a todo este aporte que hace el sector empresarial pero indudablemente digamos tan solo el 1.2 por parte de personas y estos niveles deberían al menos triplicarse la contribución que viene de la parte de personas para que nos coloquemos siquiera en los promedios que tienen muchos de los demás países de América Latina continuemos por favor en el tema de la ampliación de la base también los ingresos por impuestos de renta de personas naturales pues como decíamos si bien se ha venido incrementando ligeramente esto tan solo llegan 1.2 ha habido algún progreso en los últimos 10 años pero realmente todavía estamos en niveles extremadamente bajos que deberíamos estar por lo menos en un 3 4% de contribución por parte de las personas si bien también algo positivo es que ya hay un incremento importante en el número de declarantes ya se espera que en el 2020 se declaren pues 4 en este año declaren sobre los ingresos del 2020 4 millones de personas lo cual facilita también mucho generar los cruces necesarios pues para evitar digamos los problemas de evasión y elusión no legal que puedan estar ocurriendo continuemos entonces como como veíamos pues existe ese potencial de recaudo de inmediatamente de menos 0.7 por ciento del PIB por cuenta de las exenciones y pues del total de las rentas exentas de personas naturales la mayoría la componen rentas laborales y otras son rentas pensionales allí el gobierno ha pensado poner a empezar a agravar a las pensiones de pues todavía no se sabe muy bien cuánto es el nivel pero yo creo que digamos a mí me parece razonable que las pensiones por encima de un cierto nivel paguen algún nivel de impuestos porque estoy básicamente todas las personas que están recibiendo que están recibiendo pensiones que son superiores a tres cuatro salarios mínimos por año por mes claramente nunca aportaron lo que era necesario para financiar ese nivel de las pensiones entonces creo que si es una buena idea que pensiones digamos de ya por encima de los tres cuatro salarios mínimos puedan empezar a pagar algún así sea un pequeño impuesto y que sea creciente en la medida en que crezca y que sea un impuesto razonablemente razonable para aquellos que tengan diez o más salarios mínimos de pensión por otra parte también fíjense cuál es la tasa efectiva del impuesto de renta de personas naturales y dividendos en Colombia mientras las empresas las ponemos a pagar treinta y uno por ciento que está bien no hay queja por eso las personas en todos los deciles en los deciles más bajos los cinco deciles más bajos pagan menos del uno por ciento está bien ok pero en todos los deciles más altos cuando se llega incluso al nivel del decil noveno que son muchos empleados pagan tres punto siete por ciento del total de su ingreso y en el extracto y en el nivel del último decir tan solo el tres punto cuarenta o sea realmente la proporción de impuestos que los únicos que están pagando digamos impuestos relativamente elevados impuestos de renta relativamente elevados son los asalariados y las empresas más grandes que además tienen muchísimos más controles por parte de la DIAN pero la verdad es que en el resto cuando quitamos digamos todo lo que son los empleados de 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 sueldos por encima de los cuatro o cinco millones de pesos y las empresas más grandes los demás realmente pagan algo absolutamente marginal en impuestos continuemos obviamente como se mencionaba hay que hacer mucho más eficiente también el gasto público lo mencionábamos al principio este es un cuadro que a mí me llama muchísimo la atención porque hoy en día el gobierno nacional destina en su gasto al menos nueve puntos del PIB en subsidios nueve puntos del PIB estamos hablando de cerca de cien billones de pesos entonces cien billones de pesos anuales y cuando miramos digamos en general educación salud servicios públicos atención atención a la pobreza atención a la primera infancia todos ellos digamos son progresivos o sea los que están en el primer quintil del ingreso reciben una mayor proporción de ese subsidio que los que están en el quinto quintil que son los del 20% superior de ingreso sin embargo cuando miramos donde está digamos donde hay problemas serios pensiones que se lleva 2.31 puntos del PIB que son más o menos 25 billones de pesos es absolutamente a la inversa esto es el esto es el anti Robin Hood o sea esto es esto el 50% de los subsidios a las pensiones se lo está llevando el quintil más rico de la población y tan solo el 4.3% ese subsidio llega a los más pobres o sea allí claramente tenemos posiblemente el problema más grueso en ese sentido y también otro reto lo tenemos en vivienda que es una U invertida los grandes beneficiarios digamos de los subsidios de vivienda son el quintil 2, 3 y 4 y uno de los grandes retos que tenemos en conjunto gobierno y sector financiero es poder llegar a ese quintil más pobre de la población para que realmente pueda ese estrato ese estrato 2 por lo menos llegar tener acceso a la vivienda a la vivienda formal y obviamente ir tratando de hacerlo hacia el 1 pero ahí claramente digamos tenemos mucho progreso que hacer pero definitivamente lo que es absolutamente digamos injusto absolutamente inequitivo es lo que sucede con pensiones y fíjense mientras vivienda tan solo se lleva el 0.22% el PIB en subsidios este tema las pensiones que es agarrante es el de 2.31% y 25 billones de pesos sigamos entonces simplemente para incluir la reforma fiscal es necesaria conservar el gap de inversión y mantener bajas tasas de interés obviamente la reforma debe buscar una mayor equidad impulsar el crecimiento al balancear las cargas tributarias que enfrentan las personas naturales y las empresas y finalmente lo que hemos dicho los cambios que se introduzcan al estatuto tributario deben tener efectos a partir del año 2022 para darle espacio a la economía para recuperar las tasas de crecimiento entre el 4% y el 5% y con eso termino muchas gracias señor señor hernando jose muchas gracias por su presentación ya tenemos un poco más clara la la posición de asobancaria frente a esta propuesta del gobierno de llevar a cabo una reforma tributaria anuar uno de los temas más polémicos es el IVA en qué aspecto y cuáles serían los mayores dilemas tanto para los colombianos en general como la repercusión en el consumo que tanto necesitan las empresas ok digamos que en el tema del IVA como bien lo hemos hablado a lo largo de este panel y con la charla que también Hernando José acaba de dar pues vemos claramente que hay un alto costo fiscal de esas exenciones y de esas tarifas diferenciales ahí lo importante es revisar muy bien la estructura de la canasta revisar muy bien cuáles de esas exenciones hoy se están concentrando en consumo de los de los deciles más alto de ingreso y revisar muy bien cómo hacer una transición hacia una tarifa un poco unificada donde la mayor parte de los de los bienes pues se ubiquen en esa tarifa se mantenga un porcentaje algo de algunos bienes más asociados a consumo de los ingresos de los de los hogares de ingresos más bajos a una tarifa pues perdón excluidos del impuesto del IVA pero en últimas lo importante es que lo que se tiene que hacer es que el sistema sea mucho más sencillo y hacia allá tenemos que transitar la coexistencia de múltiples tarifas de múltiples tramos de productos exentos otros excluidos algunos que se son sujetos de devolución por los consumos intermedio otros que no la coexistencia con un impuesto al consumo adicional digamos que eso hace que sea complejo la estructura tributaria entonces para simplificar y para cerrar la respuesta tenemos que avanzar hacia una estructura del IVA mucho más sencilla que pueda de alguna manera corregir esa regresividad que hay en el consumo porque hay unos bienes que están exentos que principalmente se concentran en hogares de ingresos altos eso pues digamos que no no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lógica redistributiva y de justicia social y finalmente tiene que acompañarse con un proceso de evolución del IVA mucho más mucho más ambicioso y mucho más fuerte así podríamos digamos que nivelar y hacer que la estructura del IVA que hoy es poco progresiva sea mucho más progresiva podamos recaudar un poco más y con eso también podamos ser más ambiciosos en la estrategia de devolución y de la estrategia de transferencias la pandemia nos dio una lección muy 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 grande nosotros sí estábamos listos en Colombia para hacer una devolución del IVA lo que ha hecho el DNP con el ingreso solidario lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda con la devolución del IVA durante 2020 fue muy importante y parte del impacto que vamos a ver sobre las cifras de pobreza digamos que se va a ver contenido por ese esfuerzo que vimos ahora es el momento de revisarlo muy bien de potencializarlo y de generar esas esas discusiones bien señor Hernando José encontré esta semana unos datos importantes incluso algunos están en su presentación usted me corrige mire según la OCDE el recaudo por renta en Colombia de personas naturales asciende al 20% en países como Brasil Chile y Perú asciende a 39 45 y 73 por ciento aquí quiero hacer una pregunta interesante de acuerdo con lo que uno ve en redes sociales todos los días más personas van a declarar renta como así y es el alarmismo entre los colombianos ¿cuál es esa importancia de que más colombianos entren a declarar renta? esto para que lo entendamos en general los colombianos sí, mira número uno el hecho como ya lo dijimos el hecho de que entren más personas a declarar renta algunos tendrán unos ingresos muy bajos y simplemente no pagarían impuesto de renta ¿sí? o sea y por el contrario sería un mecanismo muy poderoso para poder mantener actualizados los puntajes del CISBEN que es el que finalmente tener un verdadero registro social dinámico en Colombia entonces número uno eso número dos muchas personas los que somos empleados ya 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 declaramos entonces declaramos nos retienen y tenemos unos niveles digamos importantes de pago impuesto pero cuando ya entramos digamos a todo ese segmento digamos de los que prestan servicios que simplemente hacen contratación etcétera allí los niveles de evasión son monstruosos ¿sí? y allí digamos es algo que necesitamos digamos coger y realmente para que las personas que prestan que tienen prestación de servicios que realmente sí empiecen a hacer la facturación que deben y paguen los impuestos que les toca o todo ese sector informal que básicamente y todos los que hemos estado aquí presente nos ha nos ha pasado en la vida que nos dicen con factura o sin factura ¿no? eso eso es algo que a todos nos ha pasado en algún establecimiento comercial eso no puede seguir sucediendo en un país ya de ingreso de ingreso medio como Colombia que aspira digamos a desarrollarse porque todos tenemos ya que contribuir entonces todos esos segmentos que donde hay muchísima muchísima evasión pues evidentemente hay que hay que empezar a obligarlos a declarar entonces creo que en ese sentido tenemos que ser conscientes que aquí todos tenemos que contribuir si no si todos no contribuimos la verdad es que los que sobre los que están recayendo las contribuciones empiezan a básicamente a no poder digamos evolucionar las empresas en sus inversiones los empleados en tener sus sueños de lograr una casa para su familia su automóvil lo que sea entonces evidentemente aquí yo creo que el tema es no es el tema es si a mí alguien digamos de mi entorno social me dice no declara por Dios como no declara que es lo que usted hace para no declarar ese sería mi mensaje bien bien algo más para aportar a esa pregunta Álvar pues bueno estoy plenamente de acuerdo con lo que comentaba Hernando José y eso lo hemos ido discutiendo a lo largo de esta interesante charla y es la conciencia que tenemos que tener todos los colombianos sobre pues qué es lo que tenemos que aportar y qué es lo que esperaríamos a cambio vía gasto social y gasto público principalmente sabemos y todos somos muy conscientes que nuestro sistema de salud demanda una cantidad de recursos importante que nuestro sistema de educación también requiere unos recursos importantes que tenemos que hacer unas obras en infraestructura para ponernos al tope en términos de la competitividad y pues obviamente para eso tenemos que ser todos conscientes de que tenemos que contribuir obviamente siempre lo hemos planteado y siempre se ha dicho que esto es según la capacidad de pago de los individuos nosotros en ANIF hemos hecho también un ejercicio importante de revisar cuáles son esas necesidades no sólo las inmediatas que era lo que les mencionaba al principio lo que veníamos arrastrando nosotros de ese déficit estructural entre cercano a los dos puntos dos puntos y medios del PIB más lo que implicó la pandemia y a eso le hemos sumado las necesidades de mediano y largo plazo y eso digamos que en una senda dos mil treinta implica unos recursos importantes entonces hacia adelante esta reforma fiscal tiene que generar el camino o los pasos tiene que dar los pasos para que alcancemos un camino que haga que esas necesidades se puedan financiar en el corto plazo tendríamos que empezar con una recomposición del impuesto de renta lo que hemos hablado tenemos que más personas naturales tienen que tributar tenemos que hacer algo con los dividendos tenemos que revisar la estructura del IVA y eso nos va a dar un primer paso para lograr ese recaudo necesario en el corto plazo eso es importante porque pues digamos que como lo discutíamos al principio también es importante para que las calificadoras vean la seriedad que tenemos en Colombia en cuanto al manejo de las finanzas públicas Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país muy serio en el manejo de sus finanzas en su política macroeconómica en su política fiscal y en su política monetaria entonces eso también lo tenemos que considerar y estamos dando los pasos para que esa senda de gasto de mediano plazo sea financiable en el corto plazo algo cercano a un punto y medio dos puntos del PIB pero digamos que vamos dando el pie a que crezcamos más en la medida que crezcamos vamos a tener más recaudo no solo por el hecho de que somos más ricos y contribuimos más sino pues porque digamos que inercialmente eso genera más recursos más consumo otras cosas más inversión y tenemos que revisar el tema de la formalidad la formalidad también sin duda en la medida en que formalicemos empresas y personas pues digamos que eso también nos va a dar parte de ese recaudo bien bien últimos ocho minutos de este panel y la importancia de una reforma tributaria en nuestro país señor Hernando José el señor Iván Darío Guerrero pregunta si las pensiones son un ahorro que se hacen en la vida laboral debería grabarse únicamente los rendimientos que se generen de ese ahorro y no toda la pensión gracias muy interesante la pregunta muy amable mira el problema es que hoy en día todas las personas que tienen y que es el gran grueso que todas las personas que tienen una pensión de colpensiones o el estado ¿sí? esas pensiones nunca contribuimos nunca contribuimos lo suficiente para que para el nivel de pensiones que está que estamos recibiendo para dar un cuando hablemos de las cuando hablan de las famosas megapensiones que es un buen ejemplo claramente las personas que tienen pensiones entre 15 y 20 millones de pesos aportaron en su vida laboral para no tener más de 3 millones de pensión o sea el estado colombiano todos los colombianos les estamos estamos subsidiándole el 80% de la pensión a estos caballeros entonces eso es absolutamente injusto y no puede continuar ya hay unos derechos adquiridos perfecto hay que respetarlos pero esto no puede continuar hacia futuro y no puede ser que uno no haya ahorrado en toda su vida sino una cosa muy pequeña y reciba 5 o 6 veces el tamaño de pensión que le diga a recibir entonces ¿qué es lo que pasa? la única manera de retribuir un poquito esto en este momento de corregir el daño que ya se produjo es a esas personas que tienen que tienen pensiones ciertamente por encima de los 10 millones pues yo lo colocaría por encima de los 5 millones puedan aportar que puedan ser grabados porque realmente todos esos recursos del grueso de los recursos que están recibiendo como pensión realmente no tienen un ahorro para soportarlo hacia futuro en los temas digamos ya los que como yo que ahorro en un fondo de pensiones en una AFP en un fondo de pensiones privado pues ahí sí lo que yo reciba el día de mañana como pensión es lo que yo ahorro es lo que es lo que posiblemente va a ahorrar ahí sí es donde uno diría oiga ahí no me deberían grabar la pensión sino solamente los rendimientos como propone quien preguntó pero en este momento es absolutamente injusta la situación que tenemos Anuar siempre se habla que los mayores aportantes de impuestos son las empresas esta es una pregunta que hace Elías García ¿es así o es el grueso de la población? Gracias por la pregunta Elías sí en el componente del impuesto a la renta efectivamente son las empresas las que más contribuyen o los que más aportan a ese recaudo eso lo hemos también tocado a lo largo del evento en la presentación que hizo Hernando José incluso se veía como esa participación era prácticamente inversa en el caso colombiano el 20% del recaudo por impuesto a la renta lo aportan las personas naturales y el 80% las personas jurídicas entonces desde el punto de vista de ese impuesto sí es claro que las empresas aportan mucho más en proporción a las personas naturales ahora otro tema es que nosotros en nuestra estructura tributaria el IVA que es un impuesto indirecto cada vez más tiene mayor relevancia y en ese sentido el IVA que pesa alrededor de 6.3 6.4 puntos del PIB digamos que tiene pues esa esa relevancia entonces en últimas para darle respuesta a la persona que preguntó del componente de impuesto a la renta claramente las empresas tienen una participación importante en el total tocaría revisar bien la estructura con todos los otros impuestos incluidos los impuestos territoriales incluidos los otros tributos que mencionaba anteriormente para analizar bien esa estructura Hernando José pregunta el periodista Joey Silva ¿qué tanta incidencia tienen las elecciones presidenciales del próximo año en agilizar la reforma tributaria de este año? yo creo que va a ser una las circunstancias no son las mejores porque normalmente en año preelectoral no se presentan reformas tributarias porque evidentemente las reformas tributarias pues generan costo político para el gobierno para el congreso que los aprueba entonces normalmente siempre las reformas tributarias se hacen en el primero o en el segundo año por eso yo la verdad felicito al gobierno por su sentido de responsabilidad de darse la pela de sentarlo ahora lo que yo entiendo es que el gobierno quiere presentar una reforma una reforma fiscal muy balanceada en que haya temas de impositivos pero también por ejemplo haya temas sociales de poder volver permanente temas como el del ingreso solidario o sea que las personas más pobres en situación de pobreza extrema pueden recibir un apoyo permanente mientras salen de esa situación de pobreza extrema me parece que es extraordinario y súper bienvenido entonces en ese sentido yo veo que el gobierno quiere hacer una cuestión balanceada en esta materia y que no va a ser fácil va a ser muy difícil pasarlo y si me permites un puntico adicional me echo para atrás solamente muy corto es una de las cosas que yo definitivamente haría y que se presta mucho para que se generen estos altos niveles de evasión es el uso el sobreuso del efectivo o sea el efectivo yo la verdad por ejemplo para transacciones de más de 10 millones de pesos obligaría que tuviera que ser por vía de una transacción financiera un cheque una transferencia electrónica algo porque no tiene sentido que se hagan unas transacciones gigantescas en este momento o de fincas de más de mil millones de pesos o cosas de esas y ellas se hagan en efectivo simplemente para que no se tenga que tributar sobre ellas entonces y es fácil hacerlo uno puede decirle a la superintendencia de registro que no se puedan registrar operaciones que no tengan como comprobante una transacción con un instrumento financiero detrás o sea como decía con un cheque o una transferencia electrónica o alguna cosa de esa naturaleza creo que ayudaría mucho a controlar la evasión y a empezar a sincerar digamos la situación fiscal de todo el mundo bien Anuar pregunta Darío ¿cómo lograr una reforma fiscal que busque organizar el actual sistema tributario que es realmente complejo y poco eficiente? ese es un muy buen punto y nosotros en ANIF hemos también llamado la atención sobre la complejidad del sistema tributario hoy nuestro estatuto tributario ha sido un estatuto que en promedio se ha reformado cada 18 meses desde el año 2000 es decir hemos tenido una serie de reformas unas van hacia una dirección otras devuelven otras hacen ajustes por un lado digamos que genera un entramado legal y jurídico que es complejo que es difícil que para el ciudadano es todo menos intuitivo entonces favorece en últimas la evasión y la delusión hacia adelante como también mencionábamos hacia el principio tenemos que tratar de que esta reforma vaya un paso más allá y que evite pues simplemente ser una reforma a un grupo de artículos del estatuto tributario sino que trate más bien de modernizar el estatuto tributario en su integridad eso haría que Colombia avanzara hacia generar o hacia facilitar el pago de los impuestos hoy vemos que en varios de los índices internacionales que comparan la facilidad en el pago de impuestos Colombia siempre ubica los últimos lugares en esas listas entonces eso es un punto muy importante y es un punto sobre el cual tenemos que discutir sin duda tenemos espacio para mejorar nuestro estatuto hacerlo más simple más intuitivo más ágil y que favorezca el pago de los impuestos no como hoy que en últimas digamos que facilita la evasión y la ilusión bien señor Hernando José la misma pregunta para usted y algo más para agregar a todo este panel todo este conversatorio que hemos tenido sobre reforma tributaria estaba hablándome a mí mismo como suele ocurrir entonces no no indudablemente hay que es urgente que Colombia modernice su estatuto tributario que se vuelva más simple más sencillo menos proclive a la interpretación porque entonces empiezan los problemas digamos yo he escuchado algunos empresarios que dicen no es que la interpretación de la DIAN en Cali es diferente a la que hay en Pereira hemos dicho entonces empieza un tema digamos de arbitraje de interpretaciones jurídicas sobre estatuto tributario o sea eso genera muchos problemas entonces yo creo que estamos en mora de ese proceso de modernización de simplificación y como tal vez decía Anuel todas esas cosas que realmente recaudan cosas pequeñas etcétera deberíamos tratar de limpiarlas eliminar tantas exenciones que están digamos marcadas para un grupito muy especial y que simplemente sirven a ese grupito especial o sea que realmente uno pueda tener una cosa más plana más 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 que además sea más controlable porque la medida en que el estatuto tributario es más complejo incierto pues es mucho más difícil hacerle el control sobre el contribuyente entonces creo que eso es algo que tenemos que para el futuro obviamente le deseamos el mayor de los éxitos al gobierno en lo que viene y yo de verdad que si estuviera en los zapatos de ellos haría una gran convocatoria nacional de empresarios de grupos sociales etcétera que pongamos de acuerdo sobre lo que es una reforma tributaria equitativa y que es necesaria para el país una reforma fiscal necesaria y de esa manera realmente facilitar su tránsito por el congreso porque mi pesadilla en este momento es que se presente esa reforma y que se vuelva de nuevo el paraíso de los lobistas cada cual defendiendo su su pequeña exención excepción y más bien tratar de ponernos de acuerdo como sociedad alrededor de la necesidad de hacer esto y de que todos pongamos un poco nuestra parte bien también para cerrar nos piden una última pregunta para Anuar la hace Melisa y dice el estado siempre ha registrado un déficit fiscal cuando cada año se realiza una reforma tributaria Anuar donde está la plata recaudada será que habrá problemas de corrupción y algo también para agregar para cerrar como conclusión de su parte en este conversatorio pues digamos que también lo he mencionado a lo largo de mis intervenciones nosotros veníamos antes de la pandemia en una senda de recuperación de las finanzas públicas estábamos llegando a unos niveles de déficit del gobierno nacional central por el orden del 2% digamos que ese es como un tema que el gobierno puede manejar y puede trabajar con las diferentes fuentes ingresos tributarios deuda externa etcétera digamos que eso es lo así es que se financia el presupuesto y el gasto público en general una de las fuentes es el recaudo tributario pero también está el endeudamiento y también están otros otros instrumentos de financiación en ese sentido el debate y el momento en el que estamos digamos que es muy importante porque esas necesidades estructurales se han aumentado en el corto y en el largo plazo lo hemos hablado también a lo largo y desde el panel y del evento y por eso es que necesitamos generar ese mayor recaudo que permita de alguna manera tener una senda mucho más sostenible de endeudamiento y tener unas unas finanzas públicas mucho más estables y consistentes con lo que con lo que es nuestro nivel de desarrollo y con lo que efectivamente los inversionistas y las calificadoras tienen en mente y observan a la hora de tomar esas decisiones de inversión con eso cierro la pregunta y si quiero hacer es una última observación digamos que también en línea con lo que decía Hernando José y la pregunta sobre el momento para hacer este debate estos temas siempre son temas que generan mucho apasionamiento debates muy intensos y muchas veces esos debates no se hacen con la información y con la evidencia que se requiere nosotros desde ANIF y agradecemos este espacio porque precisamente nos da la oportunidad de proveer evidencia de dar datos de generar unas opiniones informadas que permitan incidir en la toma de decisiones en el Congreso y en la toma de decisiones en el Gobierno entonces eso es lo que nosotros queremos y queremos hacer es un llamado a que se dé este debate con evidencia sin apasionamientos y que permitamos digamos el trámite de una reforma fiscal que permita incrementar el recaudo que sea justa equitativa y progresiva ese sería pues mi último comentario bien 12 del mediodía 6 minutos ha sido para mí un placer y un honor preguntarles sobre reforma tributaria a personas que saben gracias señor Hernando José presidente de ASO muchas gracias Carlos muy amable un placer estar con usted gracias a Anuas Rodríguez jefe de investigación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF y muy seguramente ojalá podamos tenerlos a lo largo del año en otros debates con temas económicos muchas gracias Carlos saludos igualmente Fernando José muchas gracias saludos bien señoras y señores me despido soy Carlos Grosso me despido en nombre de Latin PYME gracias por haber estado en la mañana de hoy 25 de febrero en este foro el sector financiero clave en la reactivación económica feliz almuerzo y feliz tarde para todos